El boletín oficial de la provincia publica hoy el acuerdo de la gerencia de urbanismo del 12 de marzo en relación a la expropiación de la parcela ubicada en dehesa de la Cebuchal. Se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación de parte de la finca incluida en la unidad de ejecución 6 afectada por la ampliación de la calle Cabo Prior. El boletín recoge la relación de propietarios afectados de la parcela con una superficie de 660 metros cuadrados que linda con el camino de la mediana. Se somete a información pública este acuerdo durante el plazo de 15 días en el boletín de la provincia y en la prensa local para que así los interesados puedan presentar posibles alegaciones.